Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví, como todos, soñando, soñando Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual ¿Por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví, como todos, soñando, soñando Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual Si yo soy igual Es el viento que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Pero crees en ti Pero crees en ti Que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz Mis palabras de amor Mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees en ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas Y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo La, 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 la Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo